Nuevo Sol, jefe Los mexicanos tenemos una de las historias más fecundas, complejas, profundas, luminosas que hay en el mundo. Nuevo Sol, nuestra patria es una suma de razas, de culturas, que no tiene muchos precedentes. No solo somos depositarios, delegados de las grandes civilizaciones indígenas precolombinas, sino también de una rica matriz hispánica de valores morales, éticos, estéticos, religiosos. Provenimos además de momentos de ruptura, como la independencia, la reforma y la revolución. Son momentos que han dado rumbo al destino de la nación y en los que han dejado una huella indeleble héroes como Hidalgo, Morelos, Juárez, Madero, Zapata y Villa. Uno de esos grandes momentos que le ha dado rumbo a México es el que tuvo lugar justo un día como hoy, el 28 de noviembre de 1911, cuando el general Emiliano Zapata y sus hombres proclamaron, en lo que es hoy esta entidad, el plan de Ayala, en el cual reclamaron tierra y libertad para los campesinos. Muchos de estos próceres y episodios de esas luchas y hazañas, de estos bienes culturales, espirituales y materiales, constituyen un patrimonio y un patrimonio afortunadamente vivo de esta histórica y hermosa ciudad de Cuauhtla. Cuauhtla, pues, simboliza la riqueza de nuestra historia, de nuestra cultura y de nuestra nación. En uno de los instantes más difíciles de nuestra revolución. Qué fundamental, como bien ha dicho el señor Gobernador, preservar ese legado histórico. Preservar la historia, lo que somos y de dónde venimos, no se contradice, no debe contraponerse a construir el porvenir venturoso a donde queremos ir. Por eso, con el fin de preservar el legado, hoy he firmado el decreto por el que se declara zona de monumentos históricos esta heroica ciudad de Cuauhtla. El área bajo preservación, amigas y amigos, abarca 52 manzanas, en las que se ubican 19 sitios históricos construidos entre los siglos XVI y el siglo XIX. ¡Centados, por favor! ¡Centados! ¡Centados! ¡Siéntense! 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 Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¡Siéntense! 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 Muy buenas tardes, amigas y amigos morelenses. ¡Siéntense! ¡Siéntense! licenciado Graco Ramírez García Obrego, gobernador del estado. Señora Elena Cepeda de León, esposa del señor gobernador. ¡Si! Magistrada todos los mayores tesoros que tenemos los mexicanos, porque revela, evoca, enseña y difunde nuestra evolución, nuestros valores y nuestras aspiraciones. Finalmente, el presente y el futuro. En cuanto al presente, he querido venir aquí a esta querida ciudad Cuauhtla nuevamente, porque no quería yo que llegara a la conclusión de mi mandato sin participar, y qué bueno que lo hacemos en un hecho tan significativo, en un acto en el nuevo gobierno de Morelos, encabezado por el licenciado Graco Ramírez. Para mí es muy importante, a nombre de la República, gobernador, desearle a usted el mayor de los éxitos, porque Morelos lo necesita. Y sé que en los programas públicos que están en marcha, y que hago votos porque puedan perseverar en términos de apoyo, de oportunidades, de seguro popular, de apoyos agropecuarios y otros más, y en términos de obras de infraestructura que están en curso, pueda verdaderamente Morelos avanzar hacia un nuevo estadio de desarrollo bajo su gobierno. Efectivamente, algunas de esas obras importantes tienen que ver con esta ciudad de Cuauhtla. Una es precisamente la ampliación y recorreración de la carretera llamada la Pera Cuauhtla, y celebro el tino de haber llevado a plebiscito la decisión precisamente para discutir un tema de suyo polémico y controversial. Y también la modernización ya a punto de concluirse, por cierto, de la carretera de Chalco-Cuauhtla, que pasa precisamente por Amecameca, y va a constituir una poderosa conexión, esta vez moderna, ágil, precisamente con la Ciudad de México, de este lado de las faldas del volcán. Y finalmente, el complejo energético con no solo la termoeléctrica, que le va a dar potencia eléctrica, que no tiene la zona de Morelos, por cierto, ni el sur de la Ciudad de México, esto va a ser un gran factor de equilibrio de todo el centro de la República, esta planta termoeléctrica, y que le va a dar electricidad, que no produce el Estado de Morelos, pero sobre todo, amigos, la llegada del gas natural a las tierras de Morelos. ¿Por qué es importante? Si uno se pregunta cuál es el asidero de la economía de Estados como Morelos, sabemos que es fundamentalmente agrícola y en buena parte turística, pero también sabemos que no es su fuerte la industria. Y eso obedece a una razón. Si ustedes observan los países, o bien en nuestro México, las regiones, las ciudades o las zonas industriales más poderosas, son aquellas que cuentan con gas natural. Lo es Ciudad Juárez, lo es Monterrey, lo es Hermosillo, pero no lo es ni Sinaloa, que es también fundamentalmente agrícola, ni Nayarit, ni Morelos. Tampoco lo es Guerrero, tampoco lo es Chiapas. La clave de la industria es precisamente el gas natural. ¿Por qué? Porque es el combustible más eficiente por su poder calórico, menos contaminante y en este momento más barato.